Yo no saco single, saco variantes COVID La prensa siempre ha sido parte importante del lobby Algo tuvo que morir en mí, pa' que otro don naciera Ahora imperecederas como el legado de COVID Bueno, Tractalking es el último single que he sacado que será para el próximo disco y bueno, hace un poquito alusión a ese lenguaje basura enfocado en mi caso a la crítica social que se da en el tema y bueno, está teniendo muy buena acogida y nada, está disponible en plataformas y en YouTube lenguas que se afilan, pa' esconder lo que las paredes se hablan correrán cortinas Tractalking hace alusión al lenguaje basura, como hemos dicho que es una jerga de las malas artes en el deporte para sacar de las casillas al rival y en este caso lo enfoque por ahí, fue el hilo conductor de la crítica social que hago, es un tema más explícito que otros anteriores y bueno, es básicamente lo que ha sido el rap de toda la vida que siempre se ha hecho crítica social, política y por ahí van los tiros Se trata de profundizar un poquito en los problemas cotidianos de la gente que luego la verdad que es algo bonito sentir la aceptación del tema porque es una problemática que a todo el mundo le afecta a la mayoría de la población le afecta y se siente identificada con ello El proceso creativo que yo sigo a la hora de escribir un tema tiene dos enfoques si bien tengo el instrumental y voy tirando de lo que me va evocando la misma base melódica o si estoy haciendo una base, una lluvia de ideas en función del tema concreto que yo quiero transmitir y luego ya le acoplo lo que sería la música El amor y el desamor son temas universales en la música y en el arte y si es verdad que tiro mucho de ahí pero intentando salirme de los tópicos y de los típicos clichés que hay en el canto al amor y ese tipo de cosas También tiro mucho del tema introspectivo aportando conceptos más psicológicos, más personales que luego lo bonito siempre es la manera en que lo interpreta el oyente y bueno también hay temas más de competición que se le llama o se le llama toda la vida temas más agresivos con su trasfondo crítico y bueno un poquito lo que me va surgiendo o temas melódicos o temas que tampoco hablan de nada en concreto pero da lugar a explayarse y a dejarlo fluir Media vida jugando a la defensiva Tapando con recuerdos lo que el corazón me olvida Me preguntan muchas veces por qué, que de dónde el CIS, que el porqué y bueno llevo muchos años y la verdad que en su día era yo más pequeñito fue un poquito por el personaje histórico del CIS ese rollo medieval que siempre me ha traído y luego por otro lado pues el apellido de mi madre una forma cariñosa también de meterla a ella en mi música y lo he mantenido por eso Si yo mirara atrás lo que vería ser un niño pequeño con muchas ganas, con mucha ilusión con muchas ganas de aprender sobre todo con respeto y bueno toqué muchas disciplinas y le tengo un cariño especial porque claro yo llevo cerca de 20 años en esto no solo en el rap sino en la cultura hip hop que hay muchos palos y hay muchas vertientes y he tenido suerte de compartir momentos con gente muy grande y con gente muy sencillita que también ha aportado a lo mejor grandes cosas aunque no lo pudiera pensar a priori mi proyecto más importante que tengo entre manos ahora mismo es la publicación del próximo disco que será mi segundo LP autoeditado seguramente haya algo sí o sí que os guste porque he intentado que ponerle ese mimo y esa variedad en la que abarque todo tipo de sensibilidades y gustos y yo creo que es un trabajo muy currado que llevo ya dos años más lo que venga y bueno creo que va a ser un buen trabajo y espero que sea del gusto de mucha gente ¡Suscríbete al canal!